Hola a todos mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos nuevamente a su canal de filósofo 777. Todos sabemos lo que está pasando en México, de cómo la delegación de estos chavistas maduristas y de la falsa oposición venezolana están reunidos haciendo allí una especie de teatro para llegar y consolidar lo que ellos están buscando que es conseguir sus propios planes. Nosotros los venezolanos tenemos que tener claro, y eso, estas palabras van directas a los white do lovers y a aquellas personas que no hacen más que ver milagros donde no existen. Nosotros los venezolanos, repito, todos los venezolanos, tenemos que entender que mientras tengamos adelante esta dirigencia opositora comandada por el famoso G4, nosotros nunca vamos a salir de esto. Esto es una realidad que nosotros debemos tener claro, mientras los políticos encabezan esta cruzada, entre comillas, esta cruzada que busca supuestamente liberar a Venezuela y lo que buscan ellos es espacios políticos, nosotros no vamos a salir de esto. Si el venezolano no se arrecha, y perdónenme la expresión, por muy dura que parezca, pero si realmente no actuamos, vamos a seguir teniendo más de lo mismo. Por lo menos, fíjense de los famosos siete puntos del memorando de entendimiento que ya firmaron, escuchen, ya firmaron, estos opositores hace dos días con el régimen, cuando dio inicio del diálogo en México. Primero, los derechos políticos para todos. Está escuchando, derechos políticos. Es decir, el chavismo dice, nosotros nos comprometemos a permitir que todos los miembros de la oposición puedan participar en las próximas elecciones en cara en noviembre próximo. Porque recuerden que estamos hablando de elecciones regionales y no de elecciones presidenciales. Lo ha dicho Diosdado Cabello, lo ha dicho todo el mundo, Nicolás Maduro no va a lanzarse a ninguna elección. ¿Ok? Hay que esperar dos años, dos años, para las elecciones revocatorias, si es que logramos llegar a esas, a completar las firmas y que el Consejo Nacional Electoral de Nicolás Maduro no vea ninguna irregularidad, así de sencillo. Segundo, segundo punto. Las garantías electorales para todos los, el cronograma electoral para elecciones observables. ¿Qué es lo que están pidiendo ellos? No están pidiendo que se cambie la economía venezolana o que se busque soluciones a los problemas venezolanos. No, están pidiendo garantías electorales. ¿Qué fue lo que pidieron de primero? Recordemos, de primero pidieron derechos políticos para todos. Segundo, garantías electorales para todos en el cronograma electoral para que hayan elecciones observables. Tercero, tercero, prestenle atención, levantamiento de las sanciones y la restauración del derecho a los activos. ¿Qué quiere decir esto? Los activos es la propiedad que pertenece a Venezuela. ¿Ok? Todo lo que pertenece al Estado. Y que el régimen quería manejar y que se encuentra detenido, frenado, bajo sanciones, obviamente, de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de Canadá y de otros países. ¿Qué es lo que están pidiendo con este levantamiento de sanciones? Que el régimen pueda administrar. O sea, el régimen les va a dar garantías políticas, les va a dar garantías electorales. A cambio de que se dé el levantamiento de las sanciones. ¿Ok? Cuarto, cuarto. Respeto al Estado Constitucional de Derecho. ¿Qué quiere decir respeto al Estado Constitucional de Derecho en otras palabras? Aceptación a nivel internacional de todas las entidades que el régimen tiene y de todas las instituciones, llámese CNE, llámese Asamblea Nacional, llámese Tribunal Supremo de Justicia, llámese Presidencia de la República. Con este cuarto punto, mi gente hermosa, Guaidó y todo su equipo de conversadores, de metecuentos y mojoneros, están reconociendo a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Y están reconociendo a la Asamblea Nacional de Maduro como la Asamblea Nacional Legítima. Y están reconociendo automáticamente que el CNE que va a dirigir las elecciones, sí es el órgano legal que va a regir las elecciones, valga la redundancia. ¿Ok? Este cuarto de respeto al Estado Constitucional de Derecho está atribuyéndole, Guaidó, a Nicolás Maduro, todo, todo, todo lo que él quería. Quinto, convivencia política y social, renuncia a la violencia y reparación a las víctimas de la violencia. Cuando se habla de convivencia política y social, están diciendo que se comprometen a que no van a haber manifestaciones de calle, a que no va a haber ningún tipo de intento de golpe de Estado o de nada por el estilo, de insurrección o de levantamiento o de queja. Porque Guaidó se compromete a que no va a llamar a la calle y, por otro lado, el gobierno se compromete a pagar centavos de este nuevo Bolívar Digital para restituir los daños sobre las víctimas de la violencia. Obviamente, a las víctimas de la violencia no le van a pagar como le pagaron a Diosdado Cabello ante la acusación del Nacional. No. Si usted va a hablar con la madre de Oscar Pérez y ella va a un tribunal a exigir que le pague, que le retribuya todos los inconvenientes que ha tenido y que el Estado debe pagar, tenga la seguridad que no le van a dar la millonada que le dieron a Diosdado porque lo que le hicieron a su hijo, no. Le van a dar una chichigua si es que le llegan a dar algo. Porque el gobierno siempre se compromete y no cumple. Ya eso en 22 años lo hemos visto, ¿es verdad? Bueno. Sexto punto. Protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano. ¿Cómo se le pide protección de economía nacional al que no sabe nada de la economía? Al que ha destruido la economía. Séptimo punto. Garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado. El séptimo punto es que se hayan observaciones directas, que hay un seguimiento sobre que lo que se ha afirmado se apruebe. Entonces, ahora yo digo, mi pregunta es, ¿dónde está el cese de la usurpación? ¿Dónde está, dónde aparece en estos siete lineamientos políticos el cese de la usurpación? ¿Dónde está la liberación inmediata de los presos políticos? ¿Dónde está eso en el acuerdo? ¿Dónde está la expulsión de nuestro territorio, del territorio venezolano, de los grupos del terror como lo son el ELN, la FARC, Hezbollah? ¿Dónde aparece ahí que no los veo? Yo no lo leí en los siete puntos. ¿Dónde está el punto que habla del desarme a los colectivos? ¿Dónde está? ¿Dónde está el punto de la eliminación del proyecto que tiene el régimen de convertir a Venezuela en un estado comunal? Que yo les he dicho a ustedes que no hay nada más peligroso que esto. ¿Dónde está? Muestra el medio donde aparece el punto de la eliminación del FAES, o de los grupos paramilitares que trabajan uniformados aliados al régimen. ¿Dónde está? ¿Ustedes lo ven por ahí? ¿Dónde está? Yo no lo veo en ningún lado de esos siete puntos. No lo veo, no lo veo. Usted lo leyó. Yo no lo consigo en ninguno de esos siete puntos. ¿Sabe por qué? Porque es que los que están sentados en la mesa de diálogo, no son portavoces del deseo del pueblo popular. Ellos no son nuestros voceros ni nuestros representantes. Venezuela despierta. Despierta de una vez por todas. Ellos solamente están cuadrando su cohabitación. Están buscando cosas para su propia convivencia con el régimen. Ellos lo que quieren es un espacio político para participar en las próximas elecciones de noviembre. Ellos solamente están buscando un cargo político, obtener cuotas de poder. Ellos lo que quieren es dibujar un acuerdo donde nos muestran de un supuesto conflicto que nunca va a ser resuelto porque a ellos les interesa tener el problema ahí. Les voy a asegurar algo, esto va a empeorar. La situación se va a poner cada vez más crítica. Lo más difícil de todo esto es que, como les dije antes, con la firma de estos siete puntos, ellos han reconocido públicamente a Nicolás Maduro como presidente, a la Asamblea Nacional de Maduro como legítima, a el CNE como un organismo electoral transparente y han reconocido al TSJ y a todas las instituciones de manera legal. Yo invito a los venezolanos a rechazar este diálogo, a condenar enérgicamente por todas partes, por las redes sociales, en la calle, condenar drásticamente, fuertemente, los siete puntos que fueron firmados por esta falsa oposición con el chavismo madurismo. Ya basta de tanta mentira, ya basta de tanta manipulación, ya basta de buscar soluciones electorales y políticas contra una organización criminal como los soles, como una organización criminal, como este régimen. Yo creo que ya basta. Venezuela. Con temor y con temblor lo digo, hay que salir a las calles. Hay que organizarnos, no esperando en los políticos, no creyendo en los políticos, porque los políticos no nos van a llevar a ningún lado. Te invito a ser un portavoz. A ti, querido amigo, querida amiga que me estás escuchando y que has llegado hasta el final, te invito a que te hagas portavoz de esta noticia. Necesitamos urgentemente organizarnos y salir a las calles. Necesitamos urgentemente, hoy repito, organizarnos y salir a la calle. pero de manera organizada. Necesitamos de verdad dejar de estarle parando bolas a estos políticos de pascotilla que nos hunden cada vez más en nuestra desgracia. Bien, comparte esto en todos lados para que empecemos a organizarnos. Comparte este video en todos lados. Públicalo en todas partes porque necesitamos que todos los elementos de resistencia empecemos a organizarnos. Con esta devaluación que se acerca en octubre, tenemos que buscar una posibilidad de que ocurra algo en el mes siguiente. A organizarnos. Recuerden lo que yo les enseñé de la asimetría que se los he compartido varias veces. Tenemos que buscar el paro nacional, tenemos que frenar, impedir la llegada a Caracas de los recursos que ustedes saben para que los cerros reaccionen. Bien. La frase del día para ti es cuando te levantes en la mañana recuerda cuán afortunado eres el estar vivo, el poder respirar, el poder pensar y el poder disfrutar de tu vida. Así que dale gracias a Dios a pesar de las dificultades que se puedan estar viviendo. Dale gracias a Dios porque la gratitud te abre puertas. Bien. Hasta aquí la información. Como siempre un abrazo rompecostillas. Si no te has suscrito al canal suscríbete, regálame un like y como siempre gracias por ser parte de ese 1% de las personas que llegan hasta el final del video que se quedan hasta el final. Eres mega hiper especial y te felicito por eso. Vas a llegar lejos porque tienes determinación y cuando tienes determinación consigues todas las cosas. Bendiciones para todos y todos. Regálame un like, please. Gracias. 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 Gracias.